Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Viaje Narrativo. Soy Viaje Narrativo y hoy les traigo un viaje fascinante a través de la historia de una de las compañías más icónicas del mundo, Coca-Cola. En este vídeo vamos a explorar 5 asombrosos hechos históricos que han marcado la trayectoria de esta empresa desde su fundación hasta la actualidad. Pero antes de comenzar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros emocionantes viajes históricos. Comencemos. Número 1, El origen de Coca-Cola Para comprender la historia de Coca-Cola, primero debemos retroceder en el tiempo hasta el año 1886. En ese entonces un farmacéutico llamado John S. Pemberton creó una bebida que mezclaba agua carbonatada con jarabe de coca y nuez de cola. Esta bebida se vendía inicialmente como un tónico medicinal, pero su sabor delicioso pronto atrajo la atención de los consumidores. Número 2, La creación de la marca Coca-Cola Uno de los hechos más asombrosos de la historia de Coca-Cola fue la creación de su distintiva marca. En 1885 el contador de Pemberton, Frank M. Robinson, propuso el nombre Coca-Cola y diseñó su icónico logotipo. Este logotipo con su tipografía distintiva y su círculo rojo, se ha convertido en uno de los más reconocidos en todo el mundo. Hoy en día, el logotipo de Coca-Cola es conocido por personas de todas las edades y nacionalidades. Pero, sabían que la marca ha sufrido muy pocos cambios significativos a lo largo de los años. Es un testimonio de la atemporalidad de su diseño. Número 3, La expansión global y a medida que Coca-Cola ganaba popularidad en Estados Unidos, la empresa buscó expandirse a nivel internacional. En 1906, Coca-Cola se convirtió en la primera bebida gaseosa en ser embotellada y vendida fuera de los Estados Unidos, llegando a Cuba y Canadá. Desde entonces, la compañía no ha dejado de crecer en todo el mundo. ¿Sabían que Coca-Cola está disponible en más de 200 países en la actualidad? Esto la convierte en una de las marcas más globalizadas y reconocibles del planeta. Es increíble pensar en cómo una bebida inventada en un rincón de Georgia se ha convertido en una presencia tan omnipresente. Número 4, La creación de la Coca-Cola dietética En 1982, Coca-Cola dio un paso audaz al lanzar al mercado la Coca-Cola dietética. Esta fue una respuesta a la creciente preocupación por la salud y el contenido calórico de las bebidas azucaradas. La Coca-Cola dietética ofrecía el mismo sabor delicioso de la bebida original, pero sin azúcar ni calorías. La introducción de la Coca-Cola dietética fue un hito en la industria de las bebidas y mostró la capacidad de la empresa para adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores. A lo largo de los años, Coca-Cola ha continuado innovando con una variedad de productos, desde Coca-Cola Zero hasta bebidas con sabores únicos. Número 5, La campaña publicitaria Hilt Up, y el lema, I'd like to buy the world a coque para nuestro quinto asombroso hecho histórico, viajemos en el tiempo hasta 1971. Fue entonces cuando Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria icónica conocida como Hilt Up. El anuncio presentaba a personas de diferentes nacionalidades cantando juntas en una colina y compartiendo una Coca-Cola. La canción que acompañaba la publicidad, titulada, I'd like to buy the world a coque, se convirtió en un himno de unidad y paz. Esta campaña no solo fue un éxito publicitario, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. El lema, I'd like to buy the world a coque, se convirtió en un símbolo de esperanza y entendimiento en un momento en que el mundo estaba dividido por conflictos y tensiones. Y así concluye nuestro viaje a través de cinco asombrosos hechos históricos sobre la empresa Coca-Cola. Desde su humilde origen como una bebida medicinal hasta su estatus actual como una de las marcas más reconocidas del mundo, Coca-Cola ha dejado una huella indeleble en la historia de los negocios y la cultura global. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir explorando la historia de empresas icónicas y otros temas interesantes, no olviden suscribirse a Viaje Narrativo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Además déjenos sus comentarios abajo con sus pensamientos sobre Coca-Cola o cualquier otro tema que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Hasta la próxima. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje histórico. Recuerden que la historia de Coca-Cola es solo una pequeña parte de las muchas historias fascinantes que el mundo tiene para ofrecer. Así que manténganse conectados y sigan explorando con nosotros en Viaje Narrativo. Hasta pronto.